Hola jóvenes, ¿cómo están? Vamos preparando el material. Hoy soy el profesor Reiner. Como estamos estudiando la parte de la electroneumática, pues aquí traigo un ejercicio más. Una secuencia más en donde vamos a estar utilizando timer y vamos a estar usando contadores. Entonces, esta secuencia electroneumática es un poquito más extensa, sin embargo, ya tengo la mayoría de componentes acá para no hacer el vídeo tan extenso. Bien, el ejercicio dice lo siguiente. La secuencia plantea la siguiente situación. Bueno, vamos a hacer el esquema de mando y fuerza. Vamos a ver lo que dice la secuencia. La secuencia plantea la siguiente situación. La situación que nos está planteando acá, vamos a apriar otro poquito. Dice que, nada, vamos a ver, dice el cilindro 1A sale. Después, el cilindro 2A1 y el cilindro 3A1 salen. Cuando está entre paréntesis, significa que salen de manera simultánea. Después, vamos a ver esta situación. Dice que el cilindro 4A1 sale. Y de último, entre paréntesis, vamos a ver que tanto el cilindro 1A como el 2A, el 3A, el 4A, retornan de manera simultánea. Ahora vamos a ver una situación. Al pulsar las condiciones de trabajo de entrada y salida de estos actuadores. Al pulsar push button 1, sale el cilindro 1A1. Pasados 5 segundos después, salen los cilindros, vamos a ver cómo sale aquí, los cilindros 2A y 3A. Se me pasó la mano con lo que es la ampliación. Entonces, aquí tenemos esta situación. Seguido, el cilindro, sale el cilindro 4A1. Pasados 8 segundos, todos regresan a su posición inicial. Si pulsamos el push button 2, se detendrá el proceso. Si aquí tenemos paro de emergencia y ubicar las señalizaciones necesarias. Aquí, bueno, ¿qué significa? ¿Cómo vamos a ver esta situación? Bueno, sale el primer cilindro 1A, 5 puntos segundos después, sale el cilindro 2A y el cilindro 3A de manera simultánea. Habiendo salido de estos dos cilindros, sale el cilindro 4A. Dando los 4 afuera, 8 segundos después, entran todos a la misma vez. Entonces, esa es la situación que se nos está planteando acá. Si nosotros vamos a hacer este ejercicio, pues vamos a plantear la siguiente situación. Entonces, veamos. Acá, vamos a ampliar un poquito para ver los esquemas de fuerza. Ya lo tengo los 4 esquemas. En este caso, vamos a ver el cilindro 1A con sus finales de carrera. El cilindro 2A solo necesita un final de carrera. El cilindro 3A solo necesita un final de carrera. Y el cilindro 4A también solo necesita un final de carrera. Cada uno de ellos, pues tanto el de 0 milímetro, que es el 1B1, y el de 100 milímetros es el 1B2. En este caso, en estos 3, podemos ver que los finales de carrera son 2B2. En este caso, 3B2 en el tercero y en el cuarto sería 4B2. Porque ese, el que vamos a estar utilizando, va a estar a los 100 milímetros. Ahora vamos a ver acá las electroválvulas. Vamos a estar utilizando la electroválvula 1, la 2 electroválvula, la tercera electroválvula y la cuarta electroválvula. Aquí tenemos los telenoides 1Y1, 1Y2, 2Y1, 2Y2 y así sucesivamente. Ahora vamos a hacer el esquema de control. En los vídeos anteriores hemos explicado esta situación. Tenemos nuestra fuente de alimentación, el paro de emergencia, el push button de paro y el push button de encendido con la bobina de arranque y su retroalimentación. Ahora vamos a comenzar. Ya como les decía, acá yo tengo cada uno de los movimientos ya realizados. Para hacer este vídeo, no pasarme de los 10 minutos. Entonces aquí lo tenemos. ¿Qué implica eso? Pues este contacto, ya hemos visto en vídeos anteriores, es el contacto abierto que va a pertenecer a la preparación de la energización del movimiento. O sea, por acá se va a energizar todo este grupo de trabajo de acá. Este de acá es la final de carrera. Este de acá es quien corta la señal. La bobina que va a gobernar a este grupo. Este de acá es la retención del grupo. Este de acá es la activación del movimiento. Y este de acá pues es el movimiento en sí. Entonces, habiéndolo conectado acá, vamos a hacer el primer movimiento, que es salir A. Para que A salga, como nosotros podemos observar, pues vamos a tener esta situación. Si nosotros simulamos, acá solo vamos a lograr el primer movimiento. Como podemos observar. Ahí ya salió el primer cilindro. Ahora después vamos a necesitar que salgan ambos. Ahora vamos a necesitar que salgan ambos cilindros. Para que salgan ambos cilindros, pues vamos a tener una cierta situación. El problema nos plantea que debemos de tener un tiempo allí en espera. Y es allí nosotros vamos a tener esta situación. Primero necesitamos, bueno, este cuadro que está acá. Lo vamos a mandar. Lo vamos a aceptar. Lo vamos a aproximar a donde tenemos las conexiones. Primero nos manda a medir un tiempo. Este tiempo acá lo vamos a conectar. Este tiempo que tenemos acá lo vamos a conectar ya. Este va a ser el timer 1. El timer 1 recibe la activación o la energización de la bobina K2. Debiendo, terminando su conteo, va a preparar el grupo. Acá en este contacto. Este es el final de carrera 1v2, que es el que se activa cuando sale el cilindro 1a. Acá retiene la señal. Activa movimiento la bobina K3. K4 es quien debe cortar el movimiento. Y acá como son dos movimientos de manera simultánea, pues vamos a tener dos helenoides conectados de manera similar en paralelo. Entonces por eso vamos a encontrar estas dos bobinas acá. Los movimientos que necesitamos son que salga el cilindro 2a, entonces 2y1. Para que salga el cilindro 3 necesitamos el 3y1. Entonces si nosotros hacemos una previa prueba acá, encontraremos que ocurre lo que venimos planteando nosotros. Sale el cilindro 1 y después sale tanto, después de los 5 segundos, va a salir el cilindro 2a y el 3a. Ahora necesitamos nosotros una señal que nos plantee realizar, en este caso, por decirlo así, el siguiente movimiento. Y el siguiente movimiento es, en este caso, que salga el actuador 4a. Para que salga el 4a, pues vamos a ir a tener el grupo de trabajo que ya tenemos armado. Es este que está acá. Entonces venimos acá, lo vamos a aproximar. Lo aproximamos a donde estamos trabajando y acá nosotros, como podemos observar, lo vamos a conectar. Y bueno, yo podría hablar bastante, pero no quiero hacer el video tan largo. Entonces aquí recibe el movimiento. Este es el final de carrera que vamos a estar ocupando. Entonces en este caso sería el final de carrera 2v2. La bobina K4 es a continuación de la bobina K3. La bobina K4 retiene, activa movimiento y debe ser cortado por el movimiento que está a continuación. La bobina K4 también debe de cortar el movimiento anterior. Debe de cortar el movimiento y recibir y preparar el siguiente movimiento. Entonces acá es el selenoide. Como decíamos, falta que salga 4, pues entonces sería el selenoide 4y1. Entonces ahora hacemos la prueba. Vamos a ver que sale el cilindro 1A. Después de un tiempo, sale el cilindro 2A y el cilindro 3A. Después e inmediatamente sale el cilindro 4A. Ahora dice que debe de estar 8 segundos fuera. Para que eso pase, pues entonces vamos a necesitar un timer. Y bueno, vamos a aproximar todo esto que está acá. Entonces aquí nosotros ya llevamos el timer. El timer que nos va a contabilizar los 8 segundos que nos está pidiendo el problema. Nada, entonces ahora venimos. Vamos a tratar de, para que se entienda un poquito, vamos a unir el timer. El timer lo va a activar la bobina anterior. Por eso aquí el contacto asociado pertenece a la bobina K4. Activa movimiento y deberá iniciar el conteo de los 4, de los 8 segundos. Terminando de contar los 8 segundos, él debe de preparar el movimiento. Recuerden que el movimiento es esto que está acá. Entonces prepara el movimiento en este contacto. Y el final de carrera que está haciendo la señal que nos está activando este movimiento sería el último movimiento que sería 4B2. Acá, esta es la bobina, el relaj K5. Por lo tanto, debe tener una autorretención. Debe activar el movimiento y debe ser eliminado o cortar la señal, en este caso, por el movimiento que está a continuación. Como este es el último movimiento, lo va a cortar el primer movimiento. Y el primer movimiento lo gobierna la bobina K2. También debe, esta bobina K5 debe cortar el movimiento anterior. Por eso vamos a asociar este contacto K5 acá. Bien, entonces, como lo que tenemos acá es que vamos a activar 4 movimientos, que son los 4 movimientos de retorno. Por eso acá nosotros vamos a encontrar todos los helenoides que terminan en Y2. O sea, el 1Y2, 2Y2, 3Y2 y 4Y2, que son los helenoides de cada una de las electroválvulas que vamos a encontrar aquí, en cada uno de los actuadores. Entonces, ahora venimos haciendo esta prueba. Vamos a hacerlo un poquito, que se vea todo. Y vamos a hacer la previa simulación. Cuando nosotros simulamos, el primer movimiento que sale es el cilindro 1A. Mide los 5 segundos, sale el cilindro 2A y el cilindro 3A. A continuación sale el cilindro 4A. Entonces, cuando sale el cilindro 4A, pues entonces aquí vamos a observar de que va a contar los 8 segundos, para que posteriormente regresen todos a la misma vez. Habiendo regresado los cilindros, el ciclo se va a estar repitiendo de manera continua. Esto nos va a permitir el final de carrera 1B1, que es el que nos hace el ciclo de manera repetitiva. Entonces, y este ciclo se va a estar repitiendo de manera continua, hasta que nosotros pulsemos, en este caso, las señales de paro, o sea, el paro de emergencia. Y así se va a estar trabajando esta secuencia electronegumática, en donde nosotros podemos observar de que tenemos un sinnúmero de bobinas, contactos asociados, 2 timer, y en este caso, pues tenemos 8 selenoides. Uno, ¿verdad? Dos para cada uno de los actuadores. En este caso, una electroválvula 5-2-bía estable para cada uno de los actuadores. Y así, ¿verdad? De esta manera, pues hemos hecho la solución a este pequeño problema, este pequeño ejercicio de aplicación a lo que nosotros vamos a conocer como la electroneumática. Bien, jóvenes, yo sin nada más que hacer referencia, pues yo me pido a todos ustedes, como siempre, solicitando que se nos unan en nuestra plataforma de YouTube para seguir subiendo contenido que tenga que ver con la automatización, ya que después de este módulo, pues nos pasaremos a ver, más que todo, estaré subiendo vídeos de Logosoft, y después de Logos, pues pasaré a subir unos vídeos de PLC. Después también tengo pensado subir de cada sí. Pero bueno, entonces acá yo me despido de todos ustedes, como siempre les deseo lo mejor, y bueno, hasta la próxima, hasta el próximo vídeo. ¡Gracias!